Bueno amigos pescadores, nuevamente en el shopping del pez gordo y hoy les voy a presentar una oferta sensacional, exclusiva, única en el país las tres cañas del pez gordo dado el éxito que obtuvimos con los tres ríos, les presento las tres cañas en primer lugar, una caña de pejerrey de 4 metros, como es la Massinger ideal para la pesca de pejerrey en Río y Laguna recuerden que estamos en pandemia, pero todavía se puede largar la temporada de septiembre en el Río de la Plata es sensacional una caña para ese tipo de pesca es bárbara viene la caña con su correspondiente capuchón y funda la segunda caña es una caña de spinning la Waterdog, modelo Senna, de 1 metro 95, excelentes pasahilos una caña ideal para pescar con señuelos o con las bollas doble T la tararira para pescar con las Crazy, con las Plop una caña sensacional para ese tipo de pesca una caña cortita en dos tramos, 1 metro 90, bárbara para el traslado y por último la tercera caña, una caña de variada potente de 2 metros 70 observen la calidad de los pasahilos, la terminación que tiene esta caña son tres cañas tremendas por la calidad que tienen y por el precio insuperable hoy les voy a presentar estos tres modelos de caña simplemente o solamente por 6.000 pesos pero como si todo eso fuera poco van a cualquier punto del país con envío gratis y aprovecho para decirles que en estos momentos estamos trabajando ya en local abierto no puede permanecer la gente acá dentro del negocio pero bueno pueden venir a retirar la mercadería o como siempre se la enviamos a cualquier punto del país y y